Hola clase, hoy veremos Introducción al carboncillo. Si queréis aprender algo más sobre esta técnica, quedaros hasta el final del vídeo. Papel ingres es uno de los papeles más propicios para trabajar con el carboncillo. Está dotado de un poro y de unas tramas que van a hacerlo por una superficie muy recomendable para trabajar con esta técnica. Muchas veces tendremos la duda de cuál de las dos caras es la mejor para trabajar con nuestros dibujos. Cuando lo ponemos al tras de luz nos damos cuenta que si lo miramos de esta forma pues leemos al revés. Esta nos será la cara apropiada para trabajar con él. Cuando lo leamos correctamente será el lado propicio para trabajar con él. Luego necesitaremos una superficie donde poner ese papel y en este caso trabajaremos con una tabla. Esa tabla puede tener muchas imperfecciones que para no sacarlas, para que no aparezcan cuando trabajemos con el carboncillo. Deberemos poner bien una cartulina, bien otro papel encima de él para que esa superficie quede enmascarada y podremos trabajar directamente sin dejar esa textura que tenemos debajo. El carboncillo, como podemos ver, es básicamente una rama calcinada, quemada, con la cual podremos sacar infinidad de valores. Los tenemos de distintos grosores y seremos nosotros los que decidiremos qué tamaño tendrá. Aguja de punto. Vamos a necesitarla para trasladar nuestras distancias. Difuminos. También los encontraremos de distintos grosores, de distintos tamaños, más gruesos o más finos. Vamos a utilizarlos para difuminar ese carbón y conseguir distintos valores. Siempre tendremos que tener en cuenta que la superficie que va a trabajar va a ser todo este ancho. No solamente trabajaremos con la punta, sino podríamos deformarlo, sino con este ancho. Así que tendremos anchos mayores con otros más pequeños. Gamuza. Nos va a servir básicamente como un difumino que va a hacer menos detalle. Vamos a poder mover gracias a él manchas de carbón más grandes. Goma de carbón. Va a ser la más propicia para quitar, para sustraer esas partículas de carbón de dentro del poro del papel. Cinta de carrocero para fijar el papel. Y lija para poder afilar nuestros carboncillos. Antes de nada, vamos a colocar nuestro papel ingres encima de otro papel para que amortigüe todo lo que es ese dibujo y no de directamente con la textura de la tabla que trabajaremos debajo. Lo hemos doblado porque vamos a trabajar solamente con la mitad del papel. Y ahora vamos a fijarlo con cinta. Si nos percatamos los carboncillos, como son ramas al final, pues podemos encontrarlo con una cierta curvatura. Y esa curvatura podemos trabajarla buscando ese punto de inflexión. Cogemos el pedacito que necesitemos y para poder aprovechar toda la superficie sin que nos encontremos con las imperfecciones que puedan rayar nuestro papel, con ayuda de la lija. Si nos damos cuenta, no está completamente limpio porque vemos que tenemos partes donde ya ha captado las partículas de carboncillos y otras donde no. Cuando lo trabajamos así, ya vamos a encontrar ese plano limpio que vamos a necesitar para trabajar con él. También podríamos afilarlo o bien sacarle punta. En esta ocasión, solamente vamos a trabajar con estas bandas. Hemos encontrado una arista completamente recta que nos va a ayudar para sacar líneas verticales y líneas horizontales. Este polvito vamos a guardarlo porque luego vamos a trabajar con él. Como hemos estado viendo, tenemos un carboncillo con unas aristas y nuestro papel puesto en su caballete. Siempre vamos a intentar tenerlo a la altura de nuestra vista, lo que es el centro del papel, o ligeramente más bajo, no más de 5 centímetros, y puestos totalmente en vertical para que no suframos distorsiones de la imagen. Esos conceptos van a ser básicos, tanto para dibujo como para pintura. Hoy vamos a trabajar unos conceptos básicos de dibujo que tal vez sean los primeros que siempre enseño cuando alguien viene a clase por primera vez. Cuando venimos por primera vez a clase, pues normalmente tenemos dos tipos de personas, dos tipos de alumnos. Una de ellas serían los que vienen de otras escuelas o que tienen mucha experiencia o que han trabajado de una manera autodidacta o personas que por primera vez asumen que van a empezar a dibujar y, claro, por un lado vamos a empezar con muchísima ilusión, con mucho entusiasmo, pero también vamos a tener ciertos miedos para familiarizarnos con los materiales por primera vez. Yo siempre empiezo con el carboncillo porque me resulta que al no ser un grafito, al no ser un lápiz, no estamos acostumbrados a conceptos básicos como cómo se sujeta un lápiz, que es de la manera enseñada en la escuela, donde va entre los dedos y trabajamos con la muñeca. Cuando dibujamos se sujeta de una manera mucho más natural. Es como si cogiéramos algo por primera vez, cogiéramos una fresa, quisiéramos dársela a alguien o cómo se sujeta algo de una manera natural. No necesita un aprendizaje previo. Todos sabemos sujetar algo con delicadeza, con estos tres dedos, y luego lo mostramos hacia adelante como si se lo quisiéramos dar a alguien, que va a ser nuestro papel. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es la presión. Tal vez sea de los conceptos más importantes que tendremos que decir en esta primera clase, de ese alumno que llega por primera vez. Cuando sujetas el carboncillo, de esa manera natural que hemos aprendido y la presión que tenemos que ejercer en él. Ese concepto de la presión es lo que diferencia esta línea de esta otra. ¿Qué diferencia tiene? Aparte de ser una más gruesa que la otra, pues que una se podrá borrar y la otra será prácticamente imposible. Esa presión va a ser la clave de poder corregir, de poder controlar esas partículas de carbón que en una de las líneas prácticamente no han penetrado sobre el papel, mientras que en la otra directamente lo han rayado. Cuanto menos presión sepamos hacer, más facilidad tendremos a la hora de borrar. Otra de las diferencias con el grafito es que normalmente cuando escribimos trabajamos con la muñeca y con la muñeca podemos hacer movimientos cortos, ya que tenemos un pequeño recorrido. Mientras que si vamos a aprender a trabajar de una manera natural y cómoda, vamos a trabajar siempre con el brazo extendido y directamente vamos a hacer los movimientos con todo ese brazo partiendo desde el hombro. Este tipo de conceptos son fundamentales porque con ese brazo vamos a poder hacer esas líneas completamente del tamaño que nosotros queramos sin tener ningún tipo de limitación. Otra de las cosas que hemos hecho precisamente para trabajar esa línea, que es uno de los conceptos fundamentales del dibujo, la línea, hemos sacado punta a esas aristas encontrando una línea completamente recta dentro del carbón. Esta línea vamos a utilizarla para que nos ayude, para que sea como esa guía o como esas vías que dirigen un tren, de tal manera que si trazamos la línea con el carbón completamente apoyado sobre la superficie, vamos a poder trazar líneas muy, muy rectas. Vamos controlando su presión. También podemos trabajarlas en horizontal. Y poco a poco vamos aprendiendo esa suavidad con la que tendremos que tratar al papel inglés. No tenemos que tener miedo en jugar, en familiarizarnos con las herramientas. Tal vez el juego sea la manera más natural de aprender. También podemos investigar sobre cómo dejar caer esas partículas de carbón. Con el canto que hemos lijado podemos hacer planos de una manera más suave, controlando siempre esa presión que va a ser crucial. Al principio siempre vamos a apretar más de lo que debiéramos. Pensamos que si no la vemos con claridad lo único que va a pasar es que no la vamos a poder borrar. Con que la veamos nosotros va a ser más que suficiente. Y cuanto más presión hagamos más partículas de carbón caerán. Parece mentira viendo este ejercicio lo delicado que pueden llegar a ser nuestros ejercicios con lo duro que puede llegar a parecer un carbón cuando empezamos a investigar en él. Pero vamos a comprender también cómo poder conseguir distintas escalas de valor con él tratándolo con la suavidad y de la manera que le corresponde. Para continuar con el ejercicio vamos a hacer una escala de valor pero esta vez también vamos a aprender conceptos básicos como cuando tenemos una línea horizontal o cuando tenemos una línea vertical. Lógicamente vamos a hacer referencia a los márgenes de nuestro formato. Una línea va a ser horizontal cuando sea paralela a las líneas horizontales de nuestro formato y una línea va a ser vertical cuando sea paralela a las líneas verticales de nuestro formato. Para esto vamos a familiarizarnos con la aguja de punto que es una herramienta fundamental cuando nos estamos introduciendo dentro del dibujo. ¿Y para qué sirve? Básicamente va a servir para trasladar distancias que es un concepto fundamental. El trasladar distancias y saber cuándo hacer una línea vertical y una horizontal va a ser fundamental para nosotros. Para ello vamos a trazar del tamaño que nosotros queramos unos recuadros que podemos hacer los cuadrados en este caso o bien rectangulares para tener esos cuatro estados básicos en este primer ejercicio. Podemos llegar a seis, a doce pero para empezar vamos a hacer solamente cuatro de la máxima saturación de la luz y de la ausencia de la misma. Que la clave será la saturación de partículas de carbón o darle con más cariño con más suavidad para encontrar esos tonos más claros. Antes de nada vamos a hacer esa repartición esos recuadros trasladando esas distancias por ejemplo quiero hacer una línea justo aquí que sea perfectamente paralela con la horizontal pues lo que voy a hacer es por la punta que la puedo poner en el margen superior del papel y mi dedo que lo puedo mover va a estar justo en esa base cojo esa distancia y la traslado tantas veces como necesite para hacer nuestra línea horizontal vamos a buscar también el centro de la misma hacemos una marquita y este será el centro cuando esta distancia sea exactamente igual a esta como lo sabemos volvemos a utilizar nuestra aguja de punto cogemos esta distancia desde aquí hasta aquí si es igual va a ser el centro pero le falta un poquito para llegar pues es el poquito que voy a rectificar aquí vamos a hacer otra línea paralela de nuestra escala de valor que vamos a hacerla sin ayuda de la regla vamos en margen superior no vamos a apretarla por si tenemos la necesidad de borrarla de repetirla al principio hasta que nos hacemos con el movimiento pues tendremos que practicarla varias veces hemos trasladado esa misma distancia a todos los lados y nos vamos familiarizando con esa manera de trasladar nuestra vertical en este caso y con el carbón de canto y sin apretar trabajamos esas líneas verticales más controladas podemos trasladar también el centro una práctica muy habitual y como hemos dicho que solamente vamos a hacer cuatro vamos a dividir en dos a ojo de buen cubero vamos a hacer una marca que nos podemos equivocar sin ningún problema nos daremos cuenta que esta distancia es más pequeña que esta otra pues vamos a seguir ajustando volvemos a trasladar volvemos a comparar una distancia con la otra y rectificaremos tantas veces como sea necesario y ya que la tengo la vuelvo a trasladar carbón de canto sin apretar y ya tenemos nuestros espacios para nuestra escala de valor una de las cosas más importantes que tengamos que tener claro en esta clase es el respeto al papel ese cuidado que no miedo que tenemos que tener con el papel ingres y para ello ya que vamos a hacer esa escala de valor esa saturación de la luz como ese blanco con esas transiciones tenemos que aprender cómo respetar que no es tan fácil como parece pero en un principio cómo hacer esos grises intermedios con predominancia clara esos grises más oscuros y esos negros cómo sacar de un solo carbón esas cuatro tonalidades básicas que se podrán tornar en seis doce cuanto más experiencia vayamos cogiendo para eso para respetar el papel precisamente vamos a colocar un fragmento de otro papel que también podemos utilizarlo bien como lija bien como una de las maneras de hacer una paleta albergamos las partículas de carbón para trasladarlas para trasladarlas al papel de la manera más respetuosa posible que serían con tal de las herramientas que vamos a conocer que es la gamuza una gamuza de limpiar las gafas un algo de fieltro un material que sea suave que también nos sirva como como nuestro pincel para trasladar esas partículas de carbón de la manera más respetuosa la idea es repartirlas de la manera más homogénea posible podemos cruzar tramas cuanto más insistamos más homogénea conseguiremos esa superficie puede parecer sencillo pero creedme que es cuestión de práctica y de ir viéndolo para conseguirla de la manera más limpia posible también esa presión que vamos a ejercer al principio siempre se hace de una manera más suave y progresivamente vamos apretando más para mover y quitar esas texturas que puede parecer que no van a desaparecer pero cuanto más insistamos veremos que sí bien por un lado tenemos ese gris que es un intermedio con predominancia clara tenemos el blanco que no lo vamos a tocar tenemos un gris más intenso y tenemos un negro una ausencia de luz vamos a trabajarla primero para saber dónde está ese punto de encuentro entre estos grises intermedios y estas sombras para conseguir las sombras ahí queremos saturar el papel ahí queremos conseguir un negro muy intenso pues entonces directamente vamos a poner todas esas partículas con esa presión y todas esas partículas que ahora están en suspensión vamos a trabajarla con ayuda del difumino para empujarlas dentro del poro del papel vamos a hacer exactamente lo mismo con una presión más suave y progresivamente vamos aumentándola muy importante en estos primeros ejercicios familiarizarnos con las herramientas conocerlas y perderles el miedo si sale mal se repite necesitamos más carbón volvemos añadible apretamos apretamos esas partículas para conseguir esa ausencia de la luz cruzando las tramas tenemos la esencia de la luz tenemos un gris con tendencia clara vamos a encontrar un gris con una intensidad intermedia entre ambos podemos añadir menos partículas y con una presión bastante menor que en este caso y siempre vamos a empezar de más suave a más fuerte vamos a ir ejerciendo para ir repartiendo esas partículas menos presión y cuando las tengamos en su sitio vamos a ir apretando para concretar ese gris que todavía tiene que ser más oscuro ese sonido es el que tendremos que escuchar cuando estamos empujando esas partículas hay que hacer bastante presión al principio también encontraremos que el papel parece que siempre deja un cierto moteado o un aspecto atigrado eso es que necesita más presión repartir esas partículas hasta que la superficie sea completamente homogénea creedme que este tipo de ejercicios parecen muy sencillos pero son fundamentales para conocer una técnica como es el carboncino y y ¡Suscríbete al canal! Con la parte limpia del difumino también podemos trabajar partes más claras. ¡Gracias! Aquí tenemos una escala de valor en la cual hemos visto cómo podemos encontrar conservar esos blancos. O, dependiendo de la saturación y del cuidado con el papel, a más partículas de carbón y a más presión, tonalidades más oscuras conseguiremos y a menos presión, tonalidades más claras. Esto es, este tipo de ejercicio muchas veces pensamos que pueden ser sencillos, pero dentro de la iniciación a una técnica son fundamentales. También tendremos que tener en cuenta que otra de las maneras de respetar ese papel es con esas partículas de carbón que estuvimos trabajando. Con ayuda de bien una gamuza, bien un difumino o bien un pincel, podremos ir acariciando para que esas partículas no penetren dentro del poro y podamos conseguir tonos muy suaves. ¡Gracias! Tonos más oscuros a mayor cantidad de carbón, pero siempre de esa manera tan respetuosa que es acariciar con ayuda del pincel y de esas partículas para conseguir esos efectos tan limpios. Tonos más oscuros, también tendremos que destacar esa goma de carbón que siempre que respetemos el papel podremos limpiar y volver a rescatar luces con ella. A mayor respeto del papel, mejor levantaremos esas partículas. Cuanto menos apretemos a la hora de poner esas partículas de carbón, en el caso del difumino vamos a hacer más presión, a ser más duro que la gamuza que vamos a hacer menos presión que con el pincel que es más blando todavía y esas partículas en ese proceso podremos limpiarla con mayor facilidad. Con ayuda de la goma, como hemos visto, podemos rescatar esos claros en las primeras manos. Este ha sido el resultado del ejercicio de hoy. Hemos conocido esos primeros pasos que tenemos que dar cuando nos acercamos a la técnica del dibujo y particularmente al carboncillo. Espero que hayáis disfrutado de la clase y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!